Sí, efectivamente se dio este lamentable hecho en el norte de Tamaulipas, resultó afectada una familia norteamericana, murió un menor, tres de los miembros de la familia están ahora hospitalizados y siendo atendidos. Hemos estado en comunicación con el gobierno del estado, trabajando por un lado en la atención a los familiares y, por supuesto, en coordinación con todas las fuerzas federales, la Guardia Nacional, Sedena, por supuesto, el Centro Nacional de Inteligencia, haciendo las tareas de investigación y todo ello lo hemos puesto en conocimiento de la Secretaría de Relaciones Exteriores.